Entonces, Dios no puede soltar sin preparar. Y a veces tiene que preparar ambientes y corazones de otros para poder darte la respuesta que tú querías. Ustedes saben que la oración es hablar con Dios. Y si es un diálogo, y tenemos que empezar a verlo de esa manera, eso quiere decir que Dios te escucha y Dios te quiere responder. Dice, pero a mí Dios nunca me ha respondido. Claro, si tú no te callas, no te callas, tienes que darle chance a que te responda. Mira, Dios habla a través de su palabra primeramente. Su palabra, ahí es donde Dios te habla primariamente. Sin embargo, Dios también se puede comunicar. Audiblemente podría comunicarse. Esto es bastante difícil. Que nosotros entrenemos mi oído espiritual para que mi oído natural perciba. Pero Dios sí puede comunicarse contigo a través de percepciones en tu corazón. Pero tienes que conocer la palabra. Porque aunque Dios te hable en percepciones en tu interior, tú tienes que conocer la palabra. Porque si no conoces la palabra, todo aquello que esté en tu interior que podría ir en contra de la palabra de Dios, no es Dios. Y el corazón puede ser engañoso. Puede ser tú o puede ser Satanás que te está hablando. Entonces, el conocimiento de la palabra nos da la voz de Dios de una manera general. Pero entonces, en cosas particulares, Dios te va a hablar a ti en percepciones, pero que tiene una base bíblica. Lo que te va a decir nunca va a estar en contra de lo que Él ya ha establecido. Me dijo este hombre, no, no me puedo divorciar porque es pecado. Yo estoy orando para que se muera mi mujer y yo casarme con... Porque los viudos sí se pueden volver a casar. Entonces, asegúrate que tu marido no está orando para que tú te mueras. Ay, pero no importa que voy para el cielo. No, no, no. ¿Cuántos están listos para morirse ahora? Levanten la mano. ¿Usted quiere? Bueno, que no levanten la mano porque ahora vienen los ángeles a buscarte. Yo quiero irme al cielo, pero no estoy listo. Déjame decir una cosa. No, nunca digas amén a no ser que tú sepas, que sepas, que sepas, que sepas, que sepas. Nunca te pongas de acuerdo ni conmigo ni con nadie que tú no estés de acuerdo en tu corazón que eso es lo que es. Porque el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo de Dios, el pueblo en sí, pero el pueblo de Dios es fácil de manipular en ciertas cosas. Y vamos a ver tiempo que viene que vamos a, el diablo va a tratar de manipularnos y puede ser que te traten de manipular a ti y a mí a través de personas que admiramos, que conocemos y que respetamos. Entonces, por eso que tú tienes que conocer la palabra de Dios para empezar. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, eso lo dice Dios. Es su pueblo y es quién es su pueblo. Nosotros. Así que nosotros estamos abiertos a ser destruidos excepto salgamos de la ignorancia. Y salir de la ignorancia es saber cómo Dios piensa y es saber con lo que Dios quiere. ¿Y dónde encuentro eso? Lee la Biblia. ¿Qué dijiste? Habla claro, mamá. ¿Qué es la nación? Hola. ¿Ustedes conocen a Marían? Marían es brava. Esta mujer es lo más grande que Dios me ha dado. ¿Ven qué me ha dado una sola mujer? Gloria al Señor. Bueno, en fin. El siguiente lo que quiero es que comprendan, sean sabios en su andar. Mientras más entremos en tiempos finales que estamos entrando y vemos esto por las locuras que están a nuestro alrededor, cosas que se están viendo que nunca se habían visto. Ok. La oración es una conversación hablando con Dios y Dios hablando contigo. Llegar a la oración. Es más, déjame leer esto que esto es interesante. Esto es en Santiago. Santiago 1-6-8. ¿Dónde está esto? Lo tenía por aquí. Aquí está. Hablando aquí de Dios, dice Santiago 1-6-8 o hablando con nosotros, dice, pero pida con fe. ¿Saben lo que es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Creer. Todo lo que dijiste está en creer. Creer en lo que Dios dice. Creer en lo que Dios dice y tirarte por ahí para allá porque Dios lo dice. Ay, pero aquí no hay, aquí no hay tal vez, aquí no hay quizás y mucho requete menos, ojalá. Aquí es Dios dice y si yo he decidido creer en Dios, tengo que creer en lo que Él dice. La Biblia no me enseña a razonar, la Biblia me enseña a creer. El razonamiento Dios me lo dio para otras cosas, matemática, historia, geografía, etcétera, etcétera. Pero cuando son cosas espirituales, Dios me enseña a creer y no a razonar porque si razono no puedo entrar a los niveles que Él quiere que entre. estamos en el mundo natural pero estamos aprendiendo ahora a entrar en otro nivel o en otra dimensión más que de nivel, en otra dimensión que es donde Él está, que es el mundo espiritual y para entrar en el mundo espiritual el raciocinio no opera ni funciona. Tiene que ser creído y se acabó. ¿Y por qué tengo que creer? Porque repito, Dios fue quien hizo el mundo, Dios fue quien te hizo a ti, Dios fue quien lo hizo todo y como eres el ingeniero y arquitecto y contratista de todo, entonces todo es todo. Todo es todo. Todo es todo. Pero pida con fe. Ah, no dudando nada. En otras palabras, de nuevo, acuérdense que la fe es la fe una herramienta, un instrumento, un elemento que Dios utilizó para crear. La materia prima de todo es fe. Entonces, la fe, poniendo la mentalidad que fuera un instrumento o una herramienta, está acostumbrada a trabajar con Dios y Dios nunca dudó de nada. La fe que tú tienes no es tuya, es de Dios que Dios te dio a ti la medida de fe, dice la Biblia en romano, la medida de fe. Eso quiere decir que yo tengo que utilizar mi fe como Dios la utiliza, sino la fe no funciona, no está acostumbrada, la fe no está acostumbrada, está en la mano de alguien que no opere como Dios. Dios te da una porción de su fe, pero tienes que operar como la Él opera si tú quieres que esa fe opere y funcione y se manifieste. Amén. Por eso dice no dudando nada. ¿Qué quiere decir no dudando nada? Que tú dices yo no creo, bueno no creíste, yo sí creo, pero, cuando te metes un pero de eso, quiero decirte que es igual que no creer. Por eso dice aquí no dudando nada, no dudando nada. Entonces nosotros como creemos en Cristo, creemos ciertas cosas, pero cuando las cosas van mucho más allá de nuestro razonamiento o de nuestras enseñanzas religiosas, tradicionales, entonces nos decimos bueno yo sí creo pero hay que ser, hay que razonar, hay que ser realista, hay que hacer esto porque estamos aquí abajo en el mundo, oye, Dios sabe todo esto y Él te da la palabra de Él para que tú aquí en el mundo vivas de acuerdo el justo, ¿quién es el justo? Levanta la mano si eres justo. El justo es quien Cristo ha justificado, si tú tienes a Cristo en tu corazón tú estás justificado, tú eres justo. No por tus obras, la obra de Él te justifica. ¿Seguro? ¿Me entiendes? Entonces olvídate, olvídate que entonces tienes que echar para adelante de esa manera y creer en todo lo que Él diga si es que tú quieres adquirir todo lo que Él dice que tienes para ti. Queremos que Dios nos dé lo que Dios tiene para nosotros pero no queremos el método que Él nos deja saber. Mira, la Biblia no solo me enseña la voluntad de Dios. La Biblia me enseña el cómo aplicar la voluntad de Dios para que esa voluntad se manifieste. En otras palabras, yo te puedo enseñar a ti, vas a la guerra, te sirve un rifle pero tengo que enseñarte donde está el gatillo y cómo tirar apuntando para allá o apuntando para ti. ¿Entiendes? Entonces, hay un dicho que dice le salió el tiro por la culata. Y eso es porque lo que trataste tú de hacer a ti es que te chocó. Pero es básicamente, tú no quieres que te saque el tiro por la culata, tú quieres aprender el revólver o el arma te ayuda a ganar la pelea pero mejor que aprendas a cómo utilizarla. La Biblia no solo me enseña la voluntad de Dios, me enseña cómo aplicarla para que produzca. No me digas a mí que tú haces tu trabajo a media porque el jefe tuyo o el dueño de esa compañía cree en Changó y en Yemayá. ¿A ti qué te importa? Si no puedes trabajar bajo él búscate otro trabajo pero mientras tú estés ahí tú vas a serle fiel porque él te paga todos los viernes y hay un contrato verbal de que tú me das tantas horas yo te pago tanto eso es lo que te interesa a ti. Y es más tu condición correcta de hacer tu porción tal vez es la que toca este hombre a cambiar de Changó para Cristo. ¿Me entiendes lo que hablo? Es tu posición digna la que van a hacer cambio en aquellos que te rodean pero tú no puedes ahora actuar incorrectamente sobre todo cuando él te está pagando lo que te dijo te voy a pagar tanto por tantas horas ¿cómo crees que tú te vas a meter en el baño cada media hora te vas a meter en el baño ¿hacer qué? ¿a sentarte ahí de descarado para no hacer nada? Tenemos que dejar ver quién somos nuestra posición en lo que creemos pero es una posición clara y terminante de que Cristo es mi Rey y mi Señor y yo soy un hombre o una mujer de palabra. ¿Más nada que eso? Una mujer de palabra. Ahora bien ahí lo meten en la cárcel porque la mujer empezó a decir que se la quiso violar que no fue cierto y lo metieron en la cárcel. Yo lo que quiero que tú comprendas que ahora todo lo que le ha pasado a él Dios le enseñó una visión o oración pero él entra como cualquiera de nosotros que lo metan en la cárcel sobre todo si es inocente vas a estar pidiéndole a Dios que te libere pero si Dios lo hubiera liberado a él en el tiempo o la manifestación de su liberación porque habrá recibido en su espíritu pero la liberación la manifestación de su liberación hubiera tomado lugar él hubiera estado libre como cualquier otro hombre pero como Dios tenía planes mayores Dios no lo libera hasta que esos planes estuvieran listos Dios tenía que trabajar en el corazón del faraón porque José estaba marcado de acuerdo a los sueños que había tenido con sus hermanos a que iba a hacer algo grande para el reino de Dios y Dios tenía que preparar antes de contestar esa oración tenía que preparar varias cosas incluyendo el corazón del faraón que como tú crees que el faraón iba a llamar a uno que está en la cárcel que era judío a qué le importa eso pero de pronto hay una serie de sueños que tenían acosados al faraón el faraón buscando respuesta por todos lados y nadie podía interpretarle los sueños pero milagrosamente había uno en la cárcel que creo que él es que hacía pastelito guayaba era en bakery el reportero y hacía y fue y le dijo al rey al faraón hay uno en la cárcel que puede ayudarte y entonces llamaron a José José le interpretó el sueño y José se vuelve el segundo mayor del país más grande del mundo en aquel tiempo gobernador de Egipto entonces lo que quiero que comprendas que cuando tú haces la oración tienes que recibirla en tu espíritu y ser paciente porque Dios está ajustando posiblemente tu propio corazón porque algunos de ustedes que tú le estás pidiendo riquezas al Señor si Dios te da riquezas hoy mañana vas para el infierno porque algunos de ustedes todavía tienen problemas con el dinero no yo no y que diga yo no ese ya está peligroso el dinero tiene valor y como tiene valor se vuelve peligroso se vuelve peligroso entonces Dios no puede soltar sin preparar y a veces tiene que preparar ambientes y corazones de otros para poder darte la respuesta que tú querías así que lo que quiero que comprendas es que recibes cuando oras y ya se va ya vendrá se va a manifestar pero ese vendrá viene de acuerdo a como Dios vea que está tu corazón y en los corazones de aquello que se envuelve tu respuesta amén me siguen lo que hablo pero quiero que sepas tu respuesta llega tu respuesta llega hay contracciones ya en los cielos hay cosas nuevas que van a suceder hay cosas nuevas que van a suceder el tiempo ha llegado así como nos definimos Dios va a soltar cosas grandes para su pueblo y tú eres parte del pueblo de Dios y eso es para mí y eso es para mí dilo eso es para mí hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido